¡Hola! ¿Qué tal? Les saludamos, soy Bricia Reyes y Frida Vásquez. Los invitamos a que nos sigan todos los lunes en nuestro nuevo horario, a la una de la tarde, en su espacio informativo Panorama UAS, completamente en vivo, programa de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Porque todos somos UAS, somos arte, ciencia y desarrollo cultural. ¡Gracias!